Bienvenidos al mundo marciano del área 15 Bienvenidos mis viajeros y viajeras Estamos abriendo unas puertas de refrigerador de esta tienda marciana Y al abrir las puertas tu puedes entrar dentro del refrigerador E irte como en un pasadizo secreto Y vean lo que te encuentras del otro lado del refri Un pasillo como tipo ladrinto increíble Échenle un ojo Wow amigos en serio que está impactante Todo lo que está aquí en esta entrada Con unas flores muy raras que tu las puedes tocar Cambian de color Está todo bien pirata Si ustedes se fijan en el techo Hay como unas flores colgando En verdad que si te impresiona todo esto Después de esto amigos Ves como un pasillo muy oscuro Y entras y encuentras como un jardín Con una música muy suavecita Muy agradable Y hay como que un sillón ahí Si ustedes se dan cuenta Como tipo piedra Me voy a sentar ahí amigos Y en verdad que es bien relajante ver Como que esto es un huerto Vean puras hojas blancas Que con la luz cambia de color Y wow está bien padre aquí Me senté como unos 10 minutos Y fueron unos minutos de relax Escuchando aquí esta musiquita Y viendo como cambiaban de color las hojas Wow que padres efectos hay aquí Al finalizar este huerto hay un pasillo que nos lleva a un elevador Vamos a subir a la segunda planta Y vean saliendo del elevador Vemos como si fuera un pasillo con muchas puertas Como un tipo laboratorio Vamos a escoger cualquiera de estas puertas Que están de un lado y del otro Yo creo que me voy a regresar Me llamó la atención esta que está aquí Vean lo que hay aquí dentro Una cara como marciana Y unos espejos que dan un efecto infinito De hecho tú puedes tocar las cosas Cambia de color Todo lo que está aquí Vean se ve Wow de otro mundo Al abrir otra puerta amigos Vean te conecta como una salita Muy bonita en donde tú te sientas Y puedes escuchar la música muy suavecita Y ver todo lo que está en las paredes Después sales de aquí Te encuentras como un laberinto Vean estamos en la segunda planta Y está esto increíble Los pasillos Todo lo que está en las paredes Está muy surrealista Está bastante entretenido En serio Que vale la pena Venir aquí a Las Vegas A este lugar Porque si que te entretienes mucho Vean Como ustedes podrán observar Mis viajeros Ahí me sentí un rato A descansar Y ver todas las imágenes Que se proyectaban En la pared Y en mi Y en serio que si Me relajó bastante Observen amigos Lo que está aquí en frente de mí Son unas paredes Que cambian de color Dependiendo así como va la música Muy suavecita De hecho Es como un laberinto Donde Si ustedes se dan cuenta De un lado Y del otro Y del otro Hay unas sillitas Que combinan Con la pared De hecho son giratorias Aquí la gente Se siente un rato A escuchar la música A ver Como cambian Los colores Y más adelante Está un Como tipo laboratorio Con unas computadoras Con cosas muy extrañas Que no le entendía Pero Te acercas Y Y le empiezas a picar Ahí En verdad que si Está bien interactivo Todo lo que está aquí En las pantallas Todo lo puedes tocar Se oyen sonidos Vamos a meternos aquí En este túnel A ver a donde nos lleva Vean amigos Este pasillo Me lleva a una puertita Muy pequeña Aquí me voy a agachar Y entrar Y Creo que regresé A la salita Donde había pasado Hace rato Solo que por esta puerta Por este otro lado Vean Ahora está de color Rojo Todo Y ahí están las banquitas A donde la gente Se siente un rato Observar Como en las paredes Va cambiando El color De acuerdo a las figuras Y la música Está muy tranquila La gente aquí Como que Se relaja En este lugar Tiene unos Asillones Muy curiosos Vean ese que está ahí Las sillas De allá Donde Hace ratito Pasamos Déjenme Voy a entrar A este cuartito Vean lo que está aquí Wow Está bien relajante La música La gente se clava aquí Viendo lo que Proyectan Esas Pantallas O paredes No sé Cómo decirlo Vean Qué bonito Se ve Todos los efectos Échenle un ojo En serio Nunca había estado En un lugar así Me encantó Y eso Que tal Me falta Bastante De recorrer Esto está Inmenso Wow En serio Que si se aventaron Estos cuates En hacer algo así Tan Tan extraño Y tan Diferente Diría yo Amigos Me regresé Al laboratorio Que hace un momento Les mostraba Solo que estaba Muy lleno Y no había Computadoras Disponibles Hasta ahorita Que ya vi Está desocupada Y estoy aquí Viendo como Archivos Muy extraños Carpetas Bien retro Y cosas así Como que Bien marcianas Que tienen aquí En este laboratorio Que no entiendo En sí Qué concepto Manejan Estos Alienígenas Porque todo está Muy extraño Todo lo que está Aquí alrededor Vean los pasillos Cómo prenden Las luces Cómo se apagan Cambian de color Y me llamó la atención Aquella como cápsula A ver Acompáñenme Voy a entrar aquí Qué es lo que está Dentro de todo esto Wow Vean Como Unas flores gigantes Como que es un huerto Marciano Muy Muy extraño Donde todo está De color Fosforescente Y veo que aquí Se iluminan Estas mega hojas Esas flores Que llegan Hasta el techo Wow Nunca había visto Algo similar En mi vida Vean Ahorita me voy a meter Adentro de esa cápsula Para ver qué hay Pero vean Les muestro Mientras Mis agujetas Se iluminan Por las luces De neón Que están Aquí Y el ambiente Se siente bien Fresco La música Así muy suavecita Nunca Nunca en la vida Me había tocado Conocer un lugar Así En verdad Que yo se los Mega recomiendo Se la van a pasar Increíble En este lugar Bien Ahora si Llegué al final De esta sección Nos faltan todavía Dos más Pero para ello Ahorita tenemos Que bajar Al primer nivel Donde se encuentra La tienda Y ya que estemos Ahí en la tienda Vamos a buscar Otro refrigerador Que nos va a llevar A otra dimensión Pero por lo pronto Vean aquí Lo que está En la carnicería Un pollo Rostizado Con tatuajes Entre otras cosas Que les estaré Mostrando En mi próximo video Y estaremos También Viajando A otra nueva dimensión Cuídenseme mucho Nos vemos en el próximo Chao Chao